Somos la juventud protagonista La juventud activa Que cuida y lucha por lo que quiere Somos el presente y construimos el futuro que queremos vivir Forjamos grandes cambios en la sociedad Generamos conciencia cuidando el mundo en el que vivimos Nos involucramos con la desigualdad social Enfrentamos a la violencia Promovemos los derechos humanos Somos los protagonistas Los protagonistas del desarrollo y la causa de la transformación de la sociedad Somos los protagonistas en un escenario lleno de actores Lo más importante es participar Luchando por nuestros derechos Fundando nuestra identidad